Algún graciosillo anda suelto. Anoche, después de llegar a casa del carnaval del muelle, todo estaba un poco raro en la Dream House. No quiero darle importancia, pero mi habitación deslumbraba. ¡Ah! ¡Vaya! Le estaré dando muchas vueltas, pero creo que alguien cambió las galletas por Purpurina. Y de la piscina ya ni os cuento. Esta mañana he ido a darme un chapuzón y estaba llena de... ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Glaseado rosa! Nos ha quedado un episodio fabuloso. No quiero sacar a la luz todo esto y fastidiar el ambiente. Chilsey suele ser la reina de las bromas, pero esto no es muy propio de ella. Ojalá fuera el cerebro de estas bromas. ¡Son geniales! Pero creo que últimamente están pasando cosas muy raras, como en el jardín. ¡Oh! Espera un segundo. ¿O en el salón? Esperaré dos segundos. Debería decirles a las demás lo que siento, pero es posible que no me crean. Así que mejor... ¡Mantendré los labios sellados! ¡Es súper divertido hacer galletas para el programa! ¿Le ponemos glaseado? ¿Glaseado? ¿He dicho algo fuera de lugar? ¿Cómo? No, todo bien. ¡Ah! Literalmente, todo está saliendo a pedir de boca. ¿Alguien ha dicho rosa? ¡Oh! ¡Nuestra otra invitada de hoy! ¡Una experta en teñir ropa! Me muero de ganas de enseñaros dónde usaremos chapa y pintura. ¡En nuestro nuevo y mejorado vestidor de ensueños! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Madre mía! ¡Guay! ¡Me encanta! ¡Vaya! ¡Los sueños se cumplen! Y lo mejor es que hay infinitas formas de expresión. ¡Esto lo peta! ¡Vamos a empezar! ¡Excelente! ¡Magnífico! ¡Uh! ¡Impresionante! ¡Esto es una preciosidad! ¡Mmm! Y además huele de maravilla. ¡Un momento! Seguro que son nuestras galletas. ¡Sí! ¡Qué hambre! ¡A la cocina! Sinceramente, esos diseños son maravillosos. Pero creo que están despertando el caos. ¿Y no crees que será por la ciencia? ¡Tienen que volver a casa! ¡Azúcar! ¿Qué ha sido eso? En fin, está genial. ¿Pero qué ha pasado? Lo siento, pero ya no aguanto más. Llevo notando cosas muy raras desde anoche. Me alegro de que lo hayas dicho. Yo también. Ya somos tres. Supongo que es más fácil compartir lo que sientes cuando no estás sola. Cuando las cosas se complican, todo se vuelve un poco gris. Ahora que todo ha salido a la luz, estoy segura de que podremos seguir adelante. Pero antes, tenemos un misterio que resolver. Y yo tengo algo. ¡Genial! La historia continuará. De nuevo, aquí voy a parar. ¡Gracias!